Recuerden, esta no es una lista sobre los 100 mejores juegos de la historia, porque eso sería la lista más estúpida en la historia. Esta es una lista que en cada persona tiene que ser distinta porque habla de nosotros mismos, y eso es lo importante. Esta es una lista sobre todas las emociones que me hacen sentir los videojuegos, sobre cómo esta forma de entretenimiento se ha convertido en una parte tan importante de mi vida. Esta es una carta de amor al pasado, presente y futuro de una de las cosas más divinas que he conocido en mi vida. Una forma de entretenimiento que quizás es un arte, quizás es algo más para la humanidad que simple entretenimiento. Esta es mi lista de los 100 videojuegos favoritos de Inspector Geek. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 8 Pokémon Puzzle League ¡Fuck yeah! Ok, ok, me disculpo por haber tardado tantos meses en reseñar este juego. Sin embargo, la razón es porque quería hacer un review muy especial con este juego, para lo cual necesitaba la ayuda de mi hermano y mi primo. Sin embargo, nunca se pudieron juntar los requerimientos para hacerlo. Así que para no atrasar más el top, voy a tener que hacer el video más simple. Ya les había dicho que faltaba un juego de Pokémon dentro de mis favoritos, y aunque no es precisamente parte de la historia, tiene pegado el nombre de Pokémon en el juego. Así que cuenta. ¿Pero qué tiene este juego de relevante? ¿No es lo mismo que Tetris Attack? No, no es lo mismo. Créeme que no lo es. Explícate. Claro que lo haré. Pokémon Puzzle League es un juego de rompecabezas tipo Tetris, el cual se podría decir que básicamente es una copia de Tetris Attack, el cual es una copia de Panel de Pawn, el cual es una copia del Tetris original. Sí, admitámoslo, copiar y mejorar es la base de la mayoría de los juegos. La esencia de este juego es tener un puñado de bloques de gran tamaño en una estructura muy similar a como es ordenada en Tetris, y con el mismo objetivo, el cual es formar líneas verticales u horizontales de más de tres bloques para desaparecerlas. La única diferencia es que los nuevos bloques no vienen de arriba, sino que se autogeneran de la parte baja de la pantalla, y tienes que evitar que los bloques toquen la parte superior o perderás. Tu única manera de mover los bloques es con el cursor, la cual simplemente cambia un bloque por otro en orden vertical. Eso es todo. Con esa simple mecánica bien ejecutada, a este juego le basta para estar en mi lugar número 8 de videojuegos favoritos. Sin embargo, hay algo extra. Cada que las piezas caen después de hacer una jugada, y estas coinciden con los bloques que tienes ordenados en otros lugares, haces un movimiento llamado cadena, el cual puedes seguir haciendo mientras tengas bloques con que jugar. Y es que claro, suena simple y monótono, pero una vez que te adentras al juego, amigos no tienen idea del increíble vicio que se convierte este juego. Y sé lo que seguramente están pensando, pues suena muy parecido a Candy Crush. Y de hecho sí, pero la diferencia es el control que tienes sobre todo lo que haces, ya que las jugadas dependen completamente de ti, y de cómo examines toda la pantalla. No meramente de golpes de suerte. Aunque claro, cuando no sabes jugar, es de lo más frecuente. La primera vez que renté este juego, lo renté por la razón más estúpida posible. No sé si algunos jugadores veteranos recuerdan que una de las principales diferencias entre Nintendo 64 y el PlayStation, era que el PlayStation tenía juegos con full motion videos, los cuales para su tiempo eran impresionantes. Y el Nintendo 64 carecía de ellos. Pues bien, este era uno de los pocos juegos de Nintendo 64 que tenía full motion videos, los cuales eran sobre la serie animada. Y eso combinado con mis ganas pasadas de jugar Tetris Attack, me hicieron rentar este juego. Pero una vez que lo probé, caí redondo en sus garras. Mi principal motivación para terminarlo, era ver todos los cinemas. Pero para hacer eso, tenías que acabarte el juego en súper difícil. Y puse todo mi empeño para en tres días hacerlo. Y sí, de hecho, lo logré. Pero el juego produjo muchas reacciones en mi persona. En primer lugar, cada que cerraba los ojos, seguía viendo los bloques en mi imaginación. Pensé que estaba loco. Pero mi hermano lo jugó conmigo, y le pasó exactamente lo mismo. Y a todos los que invitaba a jugar, sufrían el mismo fenómeno. Se me hacía muy curioso. Además, no podía dejar de pensar en el juego. Todo el tiempo se me ocurrían jugadas y cómo mejorar. Por lo que tuve que comprarlo unos meses después. Y fue ahí donde nuestro vicio llegó al extremo. Me enseñé a jugar este juego a un nivel increíble. ¿A quién no le ha pasado que se cree muy bueno en algún juego? Y cuando ves un video en YouTube, te das cuenta de las cientos de personas que son mejores que tú para ese juego. Y hacen cosas increíbles. Es un sentimiento frustrante desde luego. Pues debo decir, orgullosamente, que este es el único juego en el mundo en el que no me pasa ese complejo. He visto los videos de los mejores récords en YouTube y yo les compito. Y no solo yo. Mi hermano es mejor que yo para jugar. Ya que después de varios meses de entrenamiento, logró superarme. Y nos encanta jugar este juego cada que haya una oportunidad. De hecho, es un juego que nos gustó tanto en mi familia, que todos los miembros de la familia resultamos jugándolo. Y dos de mis hermanos se hicieron extremadamente buenos, al igual que un primo. Y no les digo esto porque sea un presumido. Todo lo contrario. Solo quiero expresarles lo metido que estoy en este juego y lo mucho que nos gusta. Y bueno, seguramente se preguntarán dos cosas. ¿Qué tiene que ver este juego con Pokémon? ¿Y qué tiene este juego en especial? Para la primera pregunta, les diré que este juego tiene que ver más con Pokémon que lo que Tetris Attack tenía que ver con Yoshi. Este juego cuando te enfrentas a un rival, seleccionas a un personaje de la serie animada, los cuales tienen tres Pokémons. Solo hay dos cosas en las que los Pokémon afectan al juego. Una es que si juegas en la modalidad de castigos, cada que haces una cadena, arrojas un castigo a tu rival del color del Pokémon que elegiste. Lo cual sinceramente es una tontería, que no añade nada al juego y es meramente estético. Pero la segunda cosa es que, dependiendo el Pokémon que tengas, es el grito que el Pokémon hace. Y seguramente dirás, bueno, ¿eso qué? Eso no añade nada en particular. Y oh amigo mío, no puedes estar más equivocado. Así como en los juegos de pelea, los gritos de los personajes hacen que tu rival se enoje más en la pelea, en este juego los sonidos de los Pokémons hacen que tu rival se desconcentre y pierda el control de lo que está haciendo. El castigo no es tanto el bloque gigante que le envías al enemigo, sino más bien el daño psicológico que le haces. De hecho, cuando juegas a un nivel como el de mi primo, mi hermano y yo, realmente el juego de castigos es sumamente aburrido. Y solo jugamos contra el reloj, en la modalidad de Time Attack, para ver cuántos puntos hacemos. Y créanme, que escuchar a un Pokémon haciendo ruidos cada vez más intensos pone de nervios a cualquiera. Por ejemplo, escuchen algunos de los sonidos que se logran con estos personajes. Ahora, escuchen a estos personajes. ¿Ven la diferencia? Esa diferencia dentro del juego es increíble, porque lo que ustedes ven así por fuera... En realidad, se siente así por dentro. ¡Suscríbete al canal! Mi favorito personal es Magneton. Esa manera de intimidar es maravillosa. Y esta es la mayor diferencia con Tetris Attack, ya que en Tetris Attack, el sonido que haces con las cadenas en realidad no añade más al juego. Son puros sonidos de trompetas y personajes que solamente están por adorno, influyendo solo estéticamente. Lo cual no digo que sea malo, solo que considero que todo esto se vino a mejorar con este juego por mucho. Fuera de eso, el juego tiene varios modos para que pierdas el rato de la manera que más gustes. Uno de mis modos favoritos es el Puzzle University, en el cual tienes que resolver una jugada con una cantidad marcada de movimientos exactos. Yo un día los hice todos y me sentí el rey del mundo. Igualmente tienen otros modos, pero la verdad todo cae en lo mismo. La verdadera diversión de este juego es retar a un amigo y competir para ver quién es el mejor resolviendo el rompecabezas, de la manera más veloz posible. De hecho, si alguien extraña Tetris Attack, hay una manera de seleccionar las mismas piezas del juego por si gustas. Y sobre la pregunta de por qué este juego es tan especial para mí, bueno, eso es simple. Este es un juego que une a mi familia y nos hace pasar un buen rato. Además de que, me da la satisfacción de sentir que al menos en un juego de todos los que he jugado en mi vida, puedo decir sin miedo o pretensión que lo juego bastante bien. Y si tú tienes un juego como este en tus favoritos, seguramente sabrás lo que se siente. Algún día quizás les explique a detalle cómo jugar el juego al nivel máximo, o cómo entrenar. Al igual que acepto retadores de todo el mundo por si este mensaje les llega para ustedes. Inspector Geek los reta a Pokémon Puzzle League, el que es sin duda mi videojuego favorito número 8 entre mis 100 videojuegos favoritos. Nos veremos en el siguiente número y espero que no me retrase más. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!